Vamos a dedicar a este tipo de historias y la segunda hora es para hacer una dinámica por grupos y luego la pondremos en común y el rato que tengamos para discutir y demás. Entonces, me gustaría hacer cuatro grupos y que no he conocido, así que lo mejor igual es que nos lo veremos. Ven, tú puedes hacer el rollo. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres. Pues tú eres un cuatro y ya estamos todos perfectos. ¿Vale? Pues los unos con mena, los dos es... ¿Qué es el uno? El uno. Pues eso, los cuatro primeros que sean. Sí, sí, cuatro. Cuatro. Los dos, pues venga. Yo soy tres. Un, dos, tres. Venga. Un, dos, tres. Venga, tres, nos venimos por aquí un poco mejor para... ¿Cuál es? Eh... Yo soy otro. ¿Yos? ¿Tú unas tres? Vale. ¿Tú unas tres? Vale. ¿Tú unas tres? 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 Sí, sí, ya está. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer, eh... en cada uno de los grupos, eh... he preparado aquí un poco de texto para que veáis. Tampoco mucha zapa, o sea, una cara y media. Que la veis primero cada uno, y luego la ponéis en común, ¿vale? La idea es que discutamos el cambio que ha habido en Finlandia para quitar la escritura manual, ¿vale? Entonces, supongo que os sonará a todos porque estáis en el rollo educativo y tal, pero bueno, aquí tenéis algunos datos. Entonces, la idea es un poco eso, que primero nos informemos en personal, luego pongamos en común lo que pensamos, y sobre todo, eh... lo que más me interesa es que pensemos una manera de decidir cuál de las dos situaciones, la actual de Finlandia o la previa de Finlandia, que es la que nos encontramos nosotros ahora, es mejor y por qué, ¿vale? No yo creo que, sino cómo podríamos hacer para saber algo más acerca de ese cambio que es tan fundamental, ¿vale? Vamos a intentar pensar un método para eso, y qué involucra ese método, ¿vale? Cuanto menos salvaje sea para la sociedad, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces, bueno, os voy pasando... ¿Hay alguna wifi aquí, no? Sí. Tienes que pasar un portal en el que tienes una WPA, luego le metes la WPA y luego tienes otro portal en el que tienes que meter estudiante, estudiante. Casi nada. Sí. Es un poco... Vamos a ver... Y... Esta no es mi casa porque no estoy conectado. A ver... No, es porque... Otra, por sea, casi. Otra. Que está vinculada a su usuario. Pues esto solo es para los que no son... Para visitantes, ¿no? Exactamente. Por supuesto, sí, pero... ¿Ves eso? Eso se me sigue conectando aquí a otro, aquí... Se me sigue conectando aquí a otro, aquí con el mirador. Bueno, pues... ¿Dimos recuerden? Para la edad, no, pero... O sea, que no podemos ser salvajes. No podemos ser salvajes, dice. No podemos ser salvajes, vaya. Bueno, no sé, está bien ser... Alar. ¿Ves, oye? ¿En la forma? ¿Qué? ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? Es que tienes dos canales Sí, el que salgo por ver Aquí no marca con lo que estás iniciando, eh? A ver ¿De dónde quieres que te la comparte? ¿Cuál es esta, quizás? Sí El que es un rincón ¿Tienes un rincón? ¿Tienes un rincón? ¿Tienes un rincón? No, 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 no. Yo tengo un rincón. Ahora me voy a una verana, no. Te lo mando por Twitter, por Google, por Telegram, ¿cómo quieres? Por radio, Juan. ¿Eh? Por radio. Ya, ya lo tengo. Ahora, es que, como tiene estos sistemas que medio uso Wi-Fi, medio uso 3G, yo creo que no se meten en 3G. Y de haber estado anteriormente, tampoco me valdría, ¿no? No, no tengo Wi-Fi. No sé si lo voy a hacer. Perdona, ¿y ahora qué tenemos? Ya está. Informar. ¿Se oye algo? ¿Se oye bien? ¿Se oye mal? Entrecortar. Sí, entrecortar, ¿no? Vale. Y ahora se oye distinto, diferente, mejor, igual. No se oye. Ahora no se oye. Tendrás un retardo, ¿no? ¿No? No, yo soy así, nada. No, yo soy así, nada. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Ponemos algo? Sí. No, yo soy así de serio. Te vuelvo a traer. Además de la tarra, que tendrás un metálogo de las dos. Es mejor. A ver, si una o la otra, no importa. ¿Cuál es de las dos opciones? ¿Cuál es de las dos opciones? ¿Cuál es de las dos opciones? No, 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 no. Ya, cuando lo haces, quizá. ¿O no? ¿O no? ¿Cuál es de las dos opciones? ¿Quieres basarlo totalmente en tu opinión? No, no, no. Pero, sí, sí, cuando más sonido sea, después. Porque, vamos, que no... No, no, nada. ¿Se ve? No, no, nada. Voy a repetirlo porque está todo el mundo igual, ¿eh? La parte de leer, la tenemos clara, ¿no? Y luego, ahora... No, no, pero... Están escribiendo los nombres de todo. Aquí hay... Vale, entonces, el objetivo es poner en común lo que habéis leído y vuestras opiniones previas, que no tienen nada que ver con lo que has leído o sí, y luego pensar un método, una manera, que emplearéis vosotras y vosotros si estuvierais en la posición de decidir, vamos a lo que ha hecho Finlandia o nos quedamos como estamos, ¿vale? Y justificar vuestra decisión, que puede que haya divergencia entre el grupo, ¿no? Y haya, pues la mitad querían hacerlo y la otra mitad querían quedarse. Y las razones para quedarse eran estas, las razones para estar al otro. Un poco ver cuáles son los argumentos a favor y en contra que encontráis y, sobre todo, si encontráis un método para validar un cambio o una permanencia. Es difícil, pero la idea es solamente que pensemos de ello, ¿eh? No pretendemos que cada uno de los grupos haga aquí una idea que vaya a revolucionar la dedicación, ¿vale? O sea, solamente es, voy a llevar la cabeza a andar, ¿vale? Pero es bueno, supongo que lo habéis leído ya, la idea ahora es que... Primero, ¿posiciones a favor de su primer o no? ¿Con manuscrito? Yo sí. Yo no. ¿Y tú qué no? O sea, tenemos un empate. Yo la voy. La tengo un poco. Me he quedado suyo. ¿Por qué vamos a conocer? Pero bien, te digo que ya... No, no, no. Hace falta argumentos. Argumentos. Bueno, yo lo que pasa es que creo que tenemos todos con mochilas previas. Con mochilas previas, o sea. Y creo que tenemos ya posturas antepuestas, independientemente de lo que ya ponen. Eso no, en lo que vosotros pensáis. No tenéis que adoptar el comentario de lo leído, ¿vale? O directamente ya... Os vale. A ver si no es esto, pero... Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que... Es que... ¿Cómo vas a quitar los previos? O sea... Igual hasta ahí no me acuerdo. No me acuerdo. Es que sí. Me imagino que sí, pero... Me imagino que sí. No sé. Ya que estoy en minoría voy a empezar yo, si queréis. Pero luego me convencéis. Yo me dejo convencer, ¿eh? Pero... Yo simplemente pude una experiencia. Yo he... A mí me han obligado a escribir con plumín. Me decían que era muy importante escribir con tinte y plumín. Estaba prohibido el bolígrafo. Estuvo prohibido primero el lápiz, luego el bolígrafo. Y no había... Lo cual no quiere decir que no se quemas en esas etapas. Creo que es importante manejar, tener habilidad manual con una plumilla para dibujar, para diseño, para dibujar monos, ingeniería o dibujar... Pero, francamente, una... También yo creo que hay pruebas, ¿no? La... Dicen que la... La escritura manuscrita mata... No sé si a 9.000 personas en Estados Unidos por la mala letra de los doctores. O sea que se ha acreditado que... Y el valor de firma, etcétera, o... Vamos, que eso no quiera seguir escribiendo y no quiera escribir. Y yo también escribo a veces manuscritamente, ¿no? Y puede tener un valor sentimental, pero... Pero para el futuro de... Para las próximas generaciones probablemente lo tenga menos. Tampoco creo mucho que haya que enseñar mecanografía. Lo que hace falta es tener soltura y... En resolver lo que corresponde. Y no me da pena abandonar lo manuscrito. No es que se prohíba y que se persiga al que escriba. Creo que hace falta tener un conocimiento mínimo en las edades. Pero no, el esfuerzo que hubo por la caligrafía que ha desaparecido de los currículos y demás. A mí la caligrafía me parece fuerte muy interesante. Me parece que... En el sentido en el que adquieres una habilidad manual que luego puede ayudarte a dibujar o a otras cosas, me parece interesante, pero... Pero claro, la caligrafía escribida a mano hay un saldo, ¿no? Sobre todo en algunas edades, ¿no? Para mí, lo que yo veo, lo que yo pienso es que, al final, yo a veces lo igualo a la calculadora. No es lo mismo, pero si yo tengo una hija de nueve años es que hoy le dejan llevar la calculadora a la clase porque era su primera vez que dejaron la calculadora y tiene una motivación para aprender una calculadora estupenda, pero ya sabe multiplicar. Tampoco se tiene que saber hacer, no sé, no sé si me tiene que saber hacer una cosa que en mucho sentido aprendes una fórmula como la aprendí yo, que no me acuerdo ya, ¿no? Pero luego escribir. Para mí escribir en el proceso de aprendizaje es muy importante, ¿no? Porque, claro, aprender, o sea, obligarte a esterilizar, puede ser escribir en un formato no manual o en otro formato, pero en determinada, ¿sabes?, yo aún veo difícil enseñar a hacer síntesis a años de ocho años, me parece que la escritura humana les facilita eso, esa organización mental, ¿eh? Tampoco es una idea que tengo, súper clara, ¿eh? Yo también estoy de acuerdo en que hay que tener una competencia básica mínima y ese es el motivo por el cual digo que no a la categoría como tal, pero sí a la competencia suficiente en escritura manual. Teniendo en cuenta que se da la decisión de cada individuo el utilizar o no otros medios independientes de la escritura manual. Bueno, lo que pone aquí claramente es nuestra ocasión. Es decir, yo ya me encuentro más con el mundo y más rápido. Seguiría con un teclado, aunque sea un teclado con el mundo, que con la mano me cuesta más. Y no es porque haya perdido la competencia, sin más, el mío es absolutamente sutil, porque además de eso ya lo tengo guardado. Luego lo puedo recuperar, luego puedo buscar, puedo hacer cosas que con otro no podía. Antes de lo otro yo guardaba en un papel, en un papel de refinado, y el problema era dónde guardar el papel, no se lo tengo guardado, porque ahora tengo un lugar donde guardo las cosas. Yo elijo dónde, elijo el método, elijo el lugar. Y es más, eso además me permite tener diferentes discusiones. La competencia básica de la escuela, Sí, pero siempre cuando yo había conocido a los tres. Y respecto al tema de un niño de ocho años que tenía conocida de cinco discusiones, mi hijo, el señor César, emula el otro amigo, del cual es amigo. Y cuando digo emula es porque tiene un reflejo en el cual mostrarse como referente, por mi respeto y mi admiración hacia el trabajo de mi hijo, que ha sido de costancia. Independientemente de eso, mi hijo ha sido educado ya en otras maneras de trabajar. Mi hijo ha manejado móviles, Android móviles, ha manejado tablets, ha manejado ordenadores, maneja Ubuntu, maneja Windows, es una persona que no está condicionada por los dispositivos ni por los sistemas. Y de la misma manera, tiene buena categoría, le corregimos los errores ortográficos, le corregimos, no le permitimos escribir. También tiene WhatsApp, Instagram, en el entorno educativo, que está con él, que son sus profesores y que son sus padres, le corregimos, le tiramos las fotos de ortografía, los agentes, se manejan en castellano.